Muy buenos días amigos de gestión, bienvenidos a una nueva transmisión en vivo. Desde hace algunas semanas han vuelto a surgir noticias sobre nuevos casos de estafas piramidal. Por eso queremos saber qué características tienen este tipo de esquemas de financiamiento, de inversión y cómo evitar ingresar a caer en este tipo de estafas. Para eso estamos con Consuelo Gózar, quien es analista principal del Departamento de Asuntos Contenciosos de la SBS. Buenos días señora Gózar. Buenos días. La primera consulta es cómo las personas pueden identificar que están ante un esquema de estafa piramidal para poder evitar ingresar a ello. Bueno, el público en general tiene que tener en consideración que cualquier persona, sea natural o jurídica, que le ofrece un esquema de negocios, de inversión, de depósitos, de ahorros o cualquier otra que le va a ofrecer un rédito o una ganancia, si esta ganancia es muy excesiva o el pago de intereses es muy alto, ya estaríamos sospechando de algo que no está bien. ¿A partir de qué nivel se puede considerar alto o sospechoso? Si es que, por ejemplo, el retorno por el depósito efectuado es mayor al sistema del interés promedio que ofrece una empresa de sistema financiero. Ahora tenemos un 8% quizás de interés promedio, pero si a ti te ofrecen el 10, 11, 12, 13% o más de ganancia, es que ya tienes que ir sospechando que hay algo extraño. O sea, ese 8% es de un depósito a plazo fijo, por ejemplo, ¿no? Si es que está por encima, ya habría que ver con mayor cuidado. Lo que pasa es que no hay empresa que pueda rendir una ganancia tan desproporcionada, ¿no? Un sistema financiero formal donde se establecen mecanismos económicos y contables adecuados, es por eso que se establecen las tasas de interés, pero una empresa que, por ejemplo, no tiene todos los requisitos que debe cumplir una empresa formal, no podría ofrecer una tasa de interés tan alta, ¿no? Eso ya es un índice o un tema como para ir desconfiando de que estamos ante una situación que no es muy legal, que digamos. ¿Estas empresas ofrecen tasa de interés de qué nivel, de qué rango, más o menos? En los casos que hemos visto, te ofrecen de 13, 16%, 20%, inclusive, ¿no? Entonces, ¿anual o mensual? Anual. Anual. Ok. Ahora, hay varios también, digamos, aspectos que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, si la empresa que te está ofreciendo, que tú deposites tu dinero y te van a dar réditos, si es que tiene un local propio, ¿no? Si es que está inscrito en la SUNAT, si es que está inscrito en la SUNAR, ¿no? Y lo principal, porque no basta con que solamente esté inscrito en la SUNAT y en la SUNAP, sino lo principal es que tenga autorización del SBS. Entonces, cualquier persona, antes de hacer entrega de su dinero, en cualquier modalidad, debe verificar de una manera muy fácil, por ejemplo, ingresando a la página web del SBS, hay un listado oficial de entidades que están autorizadas a captar dinero del público. Si esa empresa no está en este listado, obviamente hay que presumir que no es algo formal y legal, ¿no? O sea, eso es clave, revisar la lista de tipo de entidades permitidas para captar inversiones de las personas, de público. Si no están en la SBS, no debería la persona aceptar que participara. ¿Qué tipo de empresas sí están permitidas? Las entidades financieras, las cajas municipales, cajas rurales, hay un listado que es muy amplio, que la pueden encontrar, como les digo, en la página web, www.sbs.gov.pe. Y ahí está el listado uno por uno, de cada caja municipal. Inclusive están por regiones, ¿no? O sea, si por ejemplo yo radico en Huancayo, que pertenece al departamento de Junín, ahí me va a salir qué entidades en ese departamento, ¿no?, o en esa región están autorizadas. En realidad, si no tienen la autorización de la SBS, ¿ninguna empresa está permitida de captar inversiones? Es captar dinero del público, porque las modalidades son diferentes, ¿no? Generalmente hemos tenido casos donde te han ofrecido pagar intereses por supuestas inversiones que tú tienes que hacer, que en el fondo no son inversiones como tal, sino son depósitos de tu dinero, ¿no? Y que ellos te ofrecían, por ejemplo, trabajar ese dinero en inversiones de petróleo, oro, ¿no? Y en realidad nunca hubo ese trabajo o esa inversión del dinero. Correcto. Hace poco surgió el caso de un nuevo caso de esquema piramidal, ¿no? Lo que se llamaba telares de abundancia, que se denunció. ¿Cómo va este proceso? A ver, este es un caso que tomamos conocimiento a través de unas denuncias que recibimos en un correo que tenemos abierto al público, que es informalidad.sbs.gov.p. Precimos unas denuncias de unas personas, aparte de ello, también ya habíamos tomado conocimiento a través de otros medios, de que había grupos que se estaban organizando bajo este denominado esquema de telar de mujeres, telar de los sueños, telar de la abundancia, ¿no? La ICDS, dentro de las atribuciones, aparte de velar por un sistema formal equilibrado, ilegal, también nuestra normatividad, que es la ley 26.702, nos establece en el artículo 11 en qué supuesto nos encontramos ante actividades que son consideradas como ilegales. ¿Bien? En ese artículo 11 a nosotros nos establece que ninguna persona natural jurídica puede dedicarse a captar dinero del público sin autorización del ICDS bajo cualquier modalidad, ¿no? Esto nos deja el supuesto abierto para ver lo que son, pues, las famosas pirámides, ¿no? Ahora, hay que entender que la pirámide, como tal, es un esquema de negocios, pero es un esquema de negocios ilegal, por cuanto no se sustenta en ninguna base técnica económica, ¿no? Si bien inicialmente cuando se forman, las personas que van a ir ingresando y participando van a obtener ganancias, solamente obtienen las que ingresan, porque va a llegar un momento donde este esquema, al ser ilegal, colapsa. Y no ha sido solamente en el Perú, o sea, esto ya es un esquema a nivel internacional ilegal, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede tomar para que colapse? Depende de qué te ofrecen o cómo está organizado el esquema de negocios. En el caso de telar de mujeres, lo que se detectó es que ya había estado funcionando en México, en Colombia, ¿no? Tenemos referencia que también están en Chile hace un año y en Argentina, ¿no? Y también estuvieron en Francia. El esquema es el mismo, ¿no? La particularidad es que ofrecen este esquema solamente al rubro de mujeres o al género femenino y es como un mensaje holístico de confianza, ¿no? Muy sustentado sobre todo en la confianza, que hace que las personas que participen sean, pues, familiares, amigos, todas mujeres y que ellas puedan ingresar aportando un monte inicial de 1.400 dólares. Y les ofrecen que al final van a obtener 11.200 dólares, ¿no? En Perú fue en dólares. Generalmente en México fueron pesos mexicanos, en Chile fueron pesos, ¿no? Y ¿cuál es la manualidad? Que vayan ingresando este esquema varias personas hasta formar un grupo y se va juntando el dinero y se le va entregando a una de las personas. Conforme van ingresando, van subiendo supuestamente una categoría de agua, fuego, etc. Pero ya tenemos conocimiento también de que hay casos donde no les han entregado el dinero. Porque no se sostiene. Una pirámide nunca se va a sostener económicamente. ¿Y cómo va la investigación? ¿Ya se han detectado los responsables? Y el FBC dentro de sus atribuciones, al tener conocimiento que por la modalidad que tiene este telar, era un esquema de negocios ilegal, inició a partir de un expediente para hacer acciones de verificación administrativa. Estamos en eso, acopiando mucha información, ¿no? Así como las denuncias de las personas agraviadas y cualquier otra información que a veces nos hacen llegar y que obviamente nosotros la reguardamos por temas de confidencialidad. Pero estamos trabajando a nivel de mucha verificación y obtención de información. ¿Y este esquema de telar a la abundancia sigue funcionando o ya se paralizó, se controla? De lo que tenemos conocimiento es que siguen aún invocando a sus participantes a que continúen, ¿no? Que les hacen creer o pensar, para que no se retiren a que la SBS o las personas que han estado hablando de este esquema están equivocadas, que no es cierto, ¿no? Que continúen, que van a ver que todo es basado en la confianza, que la mujer se puede, que es emprendedor, etc. Pero, en el fondo, no es así. ¿Y es probable que los responsables no sean peruanos o peruanos de otro país? ¿Es así? ¿O están acá? Hay grupos que se han formado por peruanos, netamente. En algunos casos se detectan participaciones extranjeras. Pero todavía no, o sea, no se ha llegado a individualizar, todavía están en investigación. Sí, lo que pasa es que no lo podría dar mayores detalles porque también es un poco, el tema es confidencial, ¿no? Correcto. Amigos, recordamos que pueden enviar todas sus consultas a nuestro Facebook. Otra pregunta que quería hacerle era, ¿actualmente hay un estimado de cuántas empresas bajo este esquema piramidal están operando a nivel nacional? A ver, ¿le podría hablar de las empresas que están siendo investigadas por nosotros, ¿no? Que son un aproximado de 15, más o menos. 15 empresas. Sí, piramidales por el esquema de negocios que ofrecen, pero cada una con una peculiaridad muy especial, ¿no? Quizás para detectar una pirámide habría que ver que cuando alguien te ofrece que tú inviertas tu dinero, deposites tu dinero, el elemento clásico de una pirámide es que te pide que tú refieras a más personas para que ingresen al negocio. Porque ellos saben de que el negocio se va a sostener en la medida que ingresen más personas que inviertan su dinero para poder seguir así no circular el dinero, ¿no? Y como les decía, los primeros que ingresan son los que siempre van a ganar. Y son los que van a ser utilizados de ejemplo para que las demás personas puedan seguir ingresando a la esquema. ¿Estas 15 empresas se pueden mencionar? ¿Cuáles son? ¿Qué nombres manejan? Sí, porque, como les digo, las denuncias que nos llegan son confidenciales. De tal manera, nosotros sí contrastamos con muchas fuentes de información en la origen de estas empresas, ¿no? Hay varias que son dirigidas por extranjeros, ¿no? Quizás sea la oportunidad para decirle a las personas que tengan mucho cuidado cuando les ofrecen cualquier tipo de inversión por una empresa que, por ejemplo, no tenga un domicilio conocido en Perú, que solamente trabaja a través de promotores, ¿no? A través de reuniones que ellos convocan ofreciendo su esquema. Son personas que te ofrecen un esquema de negocios tan complicado que ni la propia persona que participa lo llega a entender, ¿no? Y cuando esto se cae, porque en muchos casos se han caído y han cerrado páginas web muy grandes, de empresas grandes, la persona lo que piensa es que se equivocó en la forma de invertir, que quizás no hizo bien el trámite, que quizás no hizo bien inversión, que quizás no hizo lo necesario para obtener bien los intereses que le habían ofrecido, las ganancias. Y a veces eso también acredita de que no hayan personas que denuncien, ¿no? Por vergüenza, por temor, porque en el fondo pues sabían que era un esquema tan confuso que al final ni yo mismo lo entendía. ¿Y estas empresas están operando, se puede decir, las ciudades, en provincia, más en la capital? Antes generalmente era en Lima, pero ahora están operando a nivel nacional. ¿Y sobre todo es a través de redes sociales, de páginas web? Sí, utilizan, por ejemplo, hacen reuniones en hoteles grandes, ¿no? Convocándolos a su esquema de negocios les ofrecen grandes ganancias, ¿no? Por lo que, por la participación de cada persona, siempre condicionada a que la persona que ingrese traiga dos personas o más, ¿no? Y lo inscriba al negocio. Después se nombran promotores, que son las personas que captan, ¿no? Generalmente van buscando más participantes y les hacen aperturar una cuenta en internet, ¿no? Para que supuestamente les den seguridad de que su inversión es segura, ¿no? Les dan una clave, una cuenta, en la cual pueden hacer supuestamente su seguimiento de sus inversiones, ¿no? Pero llegaba el momento, los casos concretos nos han demostrado que no hay la devolución de lo ofrecido, ¿no? Y para llegar a sancionar a esas empresas, ¿qué tendría que pasar? ¿Tendría que haber denuncias de parte de los usuarios? ¿Tendría que reventar el esquema, como mencionabas en un momento? No necesariamente, o sea, por ejemplo, en el telar de mujeres, al haberse detectado que era una pirámide, hay muchos casos donde había gente que estaba recibiendo su dinero, ¿no? Pero eso tarde o temprano iba igual a colapsar, ¿no? Hay casos donde sí se han tenido que caer los esquemas de negocios para que la gente haga sus denuncias, ¿no? También manejan una lista de las empresas que ya han sido sancionadas por la SBS, ¿no? ¿En qué periodo de tiempo y si podrían mencionar las empresas? A ver, la SBS ha realizado, obviamente en ejercicio de sus atribuciones, intervenciones y cierres de locales con el Ministerio Público de varias empresas, ¿no? Tenemos una lista larga de procesos penales, ahorita en trámite, que son 20, de los cuales 6 ya han sido sentenciados. El caso, pues, emblemático de una pirámide es el de Clae, ¿no? Que se encuentra sentenciado en ejecución. Tenemos otros casos como de Inverplan, de Broker Market, de Intertrade, que en el caso de Intertrade fue Intertrade Corporation Sociedad Anónima, que fue una empresa cuyo gerente general es un venezolano, que está no oído, porque cuando la SBS intervino los 5 locales que funcionaban a nivel nacional, esta persona huyó del país, ¿no? Este, del caso de Intertrade y de los 5 casos tenemos ya dos sentenciados en Trujillo, que se ha sentenciado al abogado que ayudó a inscribir esta empresa en Perú y que haga sus gestiones, y en hilo se ha sentenciado a la promotora que coayugaba para captar y hacer los contratos, ¿no?, de inversión de las personas arabianas. Hay un comentario de Wilber Macedo, señala que si te exigen un esquema de este afiliar a más personas, definitivamente es un esquema piramidal. Es muy probable que esto ya sea un esquema piramidal, es una característica importante, ¿no? Así es, porque un esquema de negocios formal no te va a exigir eso, porque está sustentado en que cualquier persona libremente pueda decidir si viene a depositar su dinero, hace una inversión, etc., y ese dinero se trabaja, ¿no? Entonces, el hecho de que a ti ya te condicionen, ya te vamos a pagar, pero traenos dos personas más o cuatro personas más, es porque algo extraño está pasando, y porque se necesita más dinero para poder cumplir con los primeros que se han inscrito en el esquema. Si podría mencionar los seis casos ya sancionados. Los sentenciados. Los sentenciados. Tenemos el de clave que le dice Inverplan, Broker Market, Intertrade Corporation, y un caso de la Caja Nacional de Ayacucho, ¿no?, que está en Ayacucho. Y tenemos varios en trámite, que también fueron muy conocidos, ¿no? ¿Y hay 14 en proceso judicial? Proceso, algunos, muy pocos, están a nivel de investigación fiscal, la mayoría ya están con proceso penal aperturado. ¿14, que son adicionales a los otros grupos que menciono al inicio, que todavía están en investigación? No, 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 son ahorita, o sea, de casos intervenidos por la SDS, y que se encuentran con investigación a nivel fiscal y con proceso penal, son 20. De los cuales seis están sentenciados, ¿no?, y los otros están en trámite. Pero, debo hacer la precisión también de que hay esquemas primordiales, o inclusive empresas que se dedican a intervención financiera y legal, que han nacido como que en su cuenta, o el SDS ha tomado conocimiento a través de notificaciones que nos echa el Ministerio Público. Y esto nace por denuncias hechas por los directos agraviados. ¿Desde las otras 14, se pueden mencionar cuáles son? A ver, le digo algunas, y que quizás, ojalá que podamos tener personas que han resultado agraviadas. Tenemos World Capital Market, que funcionaba en Avenida España, en el centro de Lima, en media cuadra de la delinquir, que está con proceso penal. Telexpri, ¿no?, que era un esquema muy especial, que está con proceso penal también. Tenemos otras entidades de Inayacucho, generalmente, ¿no?, financiera credit soluciones o financiera credit comercio. Y tenemos otro grupo que está en acciones de verificación. Y de todo ese grupo de empresas, ¿algunas todavía siguen operando, siguen captando? ¿O ya están...? Las que han sido intervenidas por el SDS, no. Porque nosotros realizamos una intervención y clausura administrativa, pero lo realizamos con el Ministerio Público. El Ministerio Público se encarga de incaptar todos los documentos y lo que se encuentre dentro del local, y se clausure el local. O sea, eso ya no continúa. O sea, lo dicen los casos, hay que precisarlos también, es en los casos en los cuales nosotros tenemos un domicilio o un mueble, un local donde están funcionando. Hay casos que no, son por internet, netamente. O sea, las 14 que están en proceso, esas ya están intervenidas. Sí, y están todas obviamente cerradas, ¿no? Ya, perfecto. Hay una persona, Gabriel Torres, que nos pregunta sobre una compañía DSA, si es que están investigando bajo este esquema. Usa esas siglas, DSA. Pero le agradecemos que en todo caso nos escriba al correo de informalidad arroba sbs.gov.p y nos dé mayores detalles de la empresa. Otros preguntan por Herbalife. A ver, lo que pasa es que hay empresas que se sustentan en un esquema multinivel, ¿no? Un esquema multinivel que supuestamente se sustenta en el hecho de que, sí, te piden referencia de más personas, pero es para la venta de un producto, ¿no? Entonces, en esos casos, como que están más hacer un negocio multinivel que una pirámide propiamente dicha. Ok. Pero cada caso suje de evaluación, ¿no? Son pocos los casos sancionados porque lo que indicaba es que se necesita la denuncia, ¿no? De la persona, de los afectados. Agraviados, ¿no? Es importante. En caso de que se dé esta denuncia, ¿cómo la persona podría recuperar el dinero si es que ya lo invirtió? El dinero generalmente lo va a recuperar y como ha pasado en los casos ya sentenciados, lo va a recuperar siempre y cuando esa persona es como agraviado al proceso penal. Acredite, obviamente, haber hecho su inversión, ¿no? Y a través del proceso penal será cuando se dicte una sentencia condenatoria donde se disponga el pago de una reparación civil, así como la devolución del dinero invertido. Alejandro Valdivia pregunta por la empresa Fucción. Dice que es un emprendimiento a nivel internacional. No sé si... Fucción con X. Fucción. Fucción. Sí. Lo que pasa es que ellos ofrecen productos, ¿no? En esos casos, yo siempre digo que queda evaluación de la persona que interviene, señalar qué tan viable es, ¿no? O sea, si es un esquema multinivel, prácticamente he dicho no, porque, como le digo, hay algunos que señalan ser un esquema multinivel, ¿no? Porque ofrecen un producto de por medio, ¿no? Están vendiendo, se dedican a la venta de productos. Así es. Ok. Perfecto. Para tener más información, ¿a qué medios pueden acudir las personas? ¿La SBS tiene alguna página web, número de teléfonos? Sí, el correo que les señalaba, que es informalidad, arroba, sbs.gov.pe. Nos pueden, en ese medio, hacer consultas, nos pueden hacer denuncias, comunicaciones, ¿no? Poniéndonos, por ejemplo, de esta empresa DSA o cualquier otra empresa, preguntarnos y nosotros inmediatamente le vamos a dar una respuesta, ¿no? Sobre todo, invocar quizás a las personas a que tengan mucho cuidado, ¿no? O sea, no hay empresa que te dé una ganancia tan fácilmente por una entrega de dinero que no te da seguridad. Porque, inclusive, cuando te ofrecen depositar tu dinero, muy pocos te dan una cuenta para que lo haga. Generalmente te piden dinero en efectivo. No te entregan un comprobante, ¿no? Este, emitido o aprobado por la SUNAP, por ejemplo. Siempre te van a dar una hoja de inversión, un contrato que no tiene, pues, este, mayor sustento, ¿no? Entonces, por ahí ya tienen que un poco, este, dudar, ¿no? De estas personas. En caso, pues, de las empresas que se autodenominan multinivel, también verificar, ¿no? O sea, qué tan viable es la ganancia que a mí me ofrecen por el producto que voy a vender. Dos últimas consultas chiquitas. Natalia Costa pregunta por la empresa ZRII. ¿SRI? SRI. ¿Esa la están investigando también? SRI, aparentemente es un esquema multinivel, ¿no? Porque también ofrece productos. Pero, nuevamente le reitero, ya queda un poco a nivel de la persona el evaluar, este, qué tan viable es, este, participar en ella, ¿no? Porque el SBC solamente se va a pronunciar o va a realizar acciones de verificación respecto a empresas que tengan que ver con captación de dinero de público sin autorización, ¿no? Evaluamos netamente esa normatividad y en lo que sea cualquier otra modalidad, ¿no? Este, no podemos pronunciar. Claro. ¿Cuáles son las diferencias entre el esquema multinivel que menciona con el esquema de estafa premial? Generalmente, en el esquema multinivel hay de por medio un producto, ¿no? Un producto. Y en la estafa premial no hay una ganancia, netamente, y referenciar a más personas para que ingresen al negocio. En el multinivel la persona no invierte, ¿no? Es que hay diferentes modalidades. Cada empresa es muy peculiar en su ofrecimiento o adherencia a su esquema de negocios, ¿no? O sea, también podría requerir cierta inversión en el esquema multinivel. Sí. Y, bueno, las ganancias están en base a las ventas, ¿ya no bajó? Debería, debería. En un esquema multinivel se supone que debería sustentarse en que la persona va a obtener ganancias en mérito a la venta del producto que es entregado, ¿no? Por la inversión realizada. Y también hay un, creo que, bono adicional, si es que llama a otra persona más para que se sume, ¿no? Sí, eso es sujeto y evaluación de la propia persona, como le digo, ¿no? Ok, perfecto. Una última, J-CAP consulta sobre la empresa Travel One, si es que lo estoy investigando. No, no, a lo que recuerde, no. Pero hay, igual si nos ponen conocimiento en el correo informalidad, nosotros podríamos evaluarlo, ¿no? Y la última consulta es similar, Global InterGold, no sé si aquí lo puede leer. Sí, 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 sí. Global InterGold, que antes era denominada Engoldex, ¿no? Ya. Bueno, sí, habría que tener mucho cuidado con esta empresa, ¿no? Pero, ¿ahí qué han visto? ¿Qué tipo de empresa es? ¿Qué esquema usa? Lo que pasa es que ellos ofrecen que tú inviertas y refieras a otras personas, y supuestamente ellos te pagan dividendos, sea en físico, a través de lingotes de oro, o sea, por pago de ganancias, o el costo de los lingotes de oro en efectivo, ¿no? Ya, pero es una empresa autorizada para hacer este tipo de... En absoluto, en absoluto. Por parte de nosotros no es autorizada, ¿no? Entonces le recomiendan al público no ingresar a este tipo de empresa. Así es. Y encima, si es que ya hubieran sido, porque ahí ya tenemos conocimiento de varios casos, hubiera invertido, ¿no? Y no se les ha devuelto ese dinero, que nos pongan en conocimiento, ¿no? Y nos envíen los documentos respectivos. Ok. Perfecto, señora Gozar. Eso sería todo. Amigos, muchas gracias por su atención, y ya nos estamos viendo la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.